Bienvenido una vez más a este tu programa, la Casa del Espíritu Santo con los conductores, la pastora Ru Candela y Román Jiménez Ese beso es mío Ese beso me lo regalo Dios, ese es mi regalo de Dios ¿Cómo están? Dios me lo bendiga todo en el nombre poderoso de Jesús Hoy hay un programa poderoso, ¿verdad que sí mi amor? Algo tremendo que vamos a hablar que está pasando en las redes sociales Está muy candente, está muy caliente el asunto, está muy cargada las redes Solamente por un tema que el enemigo le ha quitado la armadura totalmente a la sierva Wendy Mi amor, yo quería decirte algo El diablo no anda detrás de alguien que no cargue nada El diablo anda detrás de gente que cargue gloria, que cargue el propósito de parte del Señor Así es, lamentablemente hemos visto lo que ha acontecido con la sierva Wendy Todo una terrama diabólica De enemigo Montada Para desarticular lo que es la gracia que ella aporta De parte de Dios Y el poder que ella aporta de parte de Dios Fíjate que Satanás Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones Porque él tiene un sistema montado Lo maneja muy fluido Tiene piezas clave en los lugares Estratégico Estratégico Y como dice la palabra de Dios que Su misión es como un león rugiente buscando a quien devorar Su misión es matar, hurtar y destruir A eso vino el mundo Satanás A matar, hurtar y destruir Todo lo que tiene que ver con Dios Con el ser humano Todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios Pero mi amor A pesar de que sabemos Que el diablo vino a hurtar, matar y a destruir La iglesia ha tomado una posición incorrecta en lo de Wendy Eso es cierto Déjame yo decirte algo Yo soy de lo que digo Que todos los extremos son malos Cuando nos vamos al extremo de la ultrasantidad Porque cuando alguien cae En la manera en que ha caído la hermana Wendy Pues salen los ultrasantos Entre comillas, como yo le llamo Ultrasantos Porque en realidad Como tú muestras la santidad No es atacando Es doliéndote Dios se duele cuando su pueblo Cuando su pueblo Israel Caía Y de hecho entonces venía la disciplina Porque a quien se ama se corrige Pero hay que corregirlo con amor Para destaparlo Hay que corregirlo con gracia Hay que corregirlo con misericordia ¿Está viendo? Hay que corregirlo Mirándote a ti mismo Porque la Biblia dice Aquel que quiera estar firme Mire que no caiga Porque usted puede ser el próximo Usted puede ser el que esté en el lugar En este momento en que está Wendy Que yo no se lo deseo a nadie Porque es difícil Y duro Duro Es depresivo incluso Porque tú no piensas Wow en el momento ¿Por qué? Tales personas se apretaron para esto ¿Verdad? Entonces De lo menos que yo espero En el cuerpo de Cristo Exacto Viene todo esto Bueno La vida es así Yo sé que ella ha reconocido De por tanto de donde cayó Porque los ojos los tienes hinchados De llorar a solas De pedirle perdón al Señor Pero David dijo en una ocasión Déjame caer En tu mano Y no en la mano del hombre Porque el hombre no tiene misericordia Nosotros tenemos que saber Que todo en la vida fallamos Y que Wendy falló Y no podemos vincularla ¿Verdad? Totalmente Para que vaya al mundo A rodar de nuevo Y a pasar Nosotros tenemos que agarrar Darle la mano a esa muchacha Y restaurarla Porque a veces Hay muchas personas Mi amor Que como el testimonio de mi amiga Que estaba certificando Como su esposa le daba golpe Y todo se iba predicando Y todo eso De Yesenia Entonces hay muchos asuntos Que están pasando Encondidos Y tenemos la gente como santo Y como pueblo de Dios Entonces esta muchacha Se ha desnudado Ha hecho las cosas Al desnudo Para que otro mundo La ha visto Mal intruida Porque papi Yo digo que ella salió De los rabacuco Y no hay un apoyo Un pastor Que la nutriera Que la diriquera Porque ella encontró Un evangelio tóxico Enfermo Solamente de trapo Ella cuenta muchas cosas Que hacían también ellos En la oscuridad Y por detrás Entonces yo lo veía Entonces La selva Wendy No viene con una nutrición Del evangelio sano Genuino De Cristo Viene enferma Viene tóxica Viene un evangelio De una doble moral Claro mi amor Entonces la Biblia Nos manda a nosotros Ser transparente O sea De hecho Un discípulo De Cristo Debe actuar Y andar Como él anduvo Amén Porque ejemplo Os he dado Para que sigan Mis pisadas Entonces Cuando Cristo Dice eso Es para que nosotros Empecemos A pensar Como piensa Cristo A hablar Como hablaba Cristo A mostrar misericordia Como la mostraba Cristo A hacer milagros Como lo hacía Cristo Yo lo que sé Mi amor Que cuando Le llevan a Jesús Aquella mujer adultera ¿Qué pasó? El famoso caso De la mujer adultera Mira A mi me llama Tanto la atención Que Prácticamente Fue un gancho Un gancho Para atrapar Al Señor Jesucristo A ver si él se equivocaba ¿Verdad? Como muchos han equivocado Ahora mismo Asesinando el cuerpo de Cristo Falló Pecó Pero Hay perdón delante de Dios Pero vamos Vamos a hablar un poquito De la situación La escena Le traen Supuestamente A una mujer No supuestamente Porque la encontraron En el mismo acto De adulterio Porque Cristo Sí, está bien Pero Ella El pecado de adulterio Se comete Solo Ay mamá Había alguien con ella Si verdaderamente Queremos hacer justicia Debemos de buscar Todo lo que estuvieron Implicado En ese pecado ¿Es así o me equivoco? Así es O sea Todo lo que estuvieron Implicado Para que ella cayera Hay que buscar Y juzgarlo Justamente Correctamente Para que el plan de Dios Era con ella Así es En el caso de la mujer Pecadora Adultera Fíjate Que cuando Cristo Le dice A esa multitud Bueno Bueno Usted quiere hacer justicia Bien pueden Pero Le voy a decir El El que quiera hacer justicia Cristo le dio El que esté sin pecado Que lo haga Sea el primero En lanzar La piedra Lanza la piedra Si tú crees Que tú eres Recto Para hacer un buen juicio ¿Qué pasó con cada uno de ellos? Todos se fueron Empezando Desde lo más viejo Hasta lo más joven ¿Por qué? Me gusta Como Especular Un poquito ¿A qué se dedicaba Esa mujer? Ay mi madre A vender su cuerpo A vender su cuerpo Quizás muchos de ellos Secretamente Habían vivido con ella Así es Pero ahora Quieren acusarla Privando de Santos Rones Delante Ahí te va Hay muchos Que han metido la pata Que se han comido los mocos Que han hecho cosas feas Dios te ha perdonado a ti Ha sido en secreto Que tú ha hecho lo tuyo Entonces Wendy Ahora ha hecho esto Buscando quizás Un viú El diablo engañándola Y ya la queremos condenar Te hay toda la piedra del mundo Déjala libre Que Jesús murió por ella también En la cruz del Calvario Vamos a levantarla A restaurarla De parte de Dios Porque todavía Hay sangre fluyendo Para el pecador Y no podemos mandar Una joven De esa magnitud Para enseñar Al infierno Si sea el amor de Cristo Así es Esa joven Vamos a restaurarla Vamos a decirle Si pecaste Caíste No debiste hacer eso Pero hay un Dios restaurador Que levanta Que perdona pecado Gracias para siempre No está en la posición Se está señalando Y matando Y quebrantando Yo he visto Algunas entrevistas De raciones ¿Verdad? Con el caso de Wendy Justificándola Justificándola ¿En qué sentido? Bueno Hay muchos Hay muchos Que están viviendo Vidas dobles Dentro de la iglesia Incluso hasta líderes Muchos 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 Que golpean A sus mujeres Muchos Muchos Maltratan A sus mujeres Tienen dos y tres mujeres Tienen Exacto Muchas cosas raras Profetas Que le quitan Esposo A pastora A pastora Se casas con ellas Y se ven Mira Mira Todo esto se da Y todo eso Encondido Está Sabemos el caso De Villadualde Encondido Esa vagamondería Y ministrando Mire Todo eso se da Entonces ¿Por qué no hablan de eso? Todo eso se da A una sola Máscara Pero también También Queremos justificar Ah no Porque ella lo hizo Públicamente Abiertamente ¿Y lo que hacen Encondido por detrás? No, no Pero yo te voy a decir algo Aunque ella lo haya Hecho abiertamente Eh No es para Justificar Lo delante De aquellos que lo están haciendo Secretamente Porque Pecado es pecado Como quiera que te lo veas Más sincero que mucho Más sincero que mucho fue En eso sí Hay que ser justo Más sincero que mucho Ella fue más Más sincera Que muchos Más abierta Que muchos Que están en oscuridad Sí Tratando de Tratando de manifestar Una vida De luz Falsa Claro Una vida falsa Eso es real Eso es así Pero como quiera que sea Ya lo hecho está Después de la caída ¿Qué es lo que queda? Así es Humillarse Y Dios que te restaure Hay que Levantar a esa mujer Restaurarla Con un espíritu De mansedumbre De amor De gracia Con mucha sabiduría Con mucho tacto Para no seguirla Hiriendo La lacerando No, no, no Claro Como se está haciendo Si no Mirándola a ella Como si usted Estuviera en su lugar Me da mucha pena Porque es que Una persona que he venido Todas Robando en muchas partes Y con muchas situaciones Entonces cuando tú Vienes a Cristo Tú vienes con una restauración De tus hermanos De que te van a dar la mano De que la apoyo Mira Te voy a decir una cosa Mi amor Cuando yo me convertí Yo conocí a Cristo Pero yo me colgaba A una iglesia Que el pastor De la iglesia Me atacaba mucho Me decía Mira Que Dios te va a bendecir Que Dios Que volando Toda una vez Me hablaba muchas mentiras Y un día Yo me incomodé Le entré a trompar El pastor dentro de la iglesia Usted era un mentiroso Hablador Tú recién convertido Y claro Porque es que me hablaba Tantas mentiras No me hable mentiras Que yo vengo de la calle No me hable tantas mentiras Que en Dios no hay mentiras Que en Dios Me futré Y en Dios no hay tantas Habladurías Le entré a trompar A ese pastor Entonces cuando me dijeron No saben explicarme Después un pastor Se llamaba Joselito Me sentó Me dijo Mira mi hija El evangelio no es volar Ni brincar El evangelio es poder De Dios aterrizar en la Biblia Y me sentó Y me nutrió Joselito Y me decía Mira mi hija El comportamiento del cristiano Y yo caminaba Correctamente A como él me decía En la Biblia Pero yo tenía El evangelio Que era todo brincar Y saltar y brincar Y me dijo No aterriza Que el evangelio no es ese A mí no es poder De Dios y Biblia Y tú no tienes Biblia Puedes brincar y saltar Y no hay nada Para casa vacía Triste Y a gente ir para el mundo Eso lo ha pasado a Wendy Eso es verdad Eso es verdad Lamentablemente Ella tiene un guía Que te guíe Te dirige Te direcciones Ella vino De Los rabacucos Según tengo entendido Sí Gente que Brincan Hacen muchísimas manifestaciones Los quieren Pero lo menos que hacen Es vivir lo que ellos predican Porque no viven Santidad Y no tienen Biblia Y no Exacto No viven santidad No viven vida En el poder del evangelio Agradable a Dios No viven vida Que agradan Realmente a Dios Y mucho menos Biblia Si usted lee Biblia Si usted lee Biblia Un inconverso Que se ponga A leer la Biblia No estoy hablando De un cristiano Que tiene el Espíritu Santo Que le da testimonio Y lo guía A toda la verdad Te estoy hablando De alguien que no sepa De Biblia Y empieza a leer la Biblia Y ve el comportamiento De los rabacucos Y de lo que ellos dicen Dicen no Ahí no está Dios Está mal Simplemente con leer La palabra de Dios Así es Entonces Wendy El mensaje en esta En este día es Cristo te ama Vuelve a Dios Aunque el hombre Te acuse Y te señale Pecaste Caíste Levántate Reconócelo Y vuelve a Dios Porque el enemigo Agarró Tu vida espiritual ¿Sabías? Tú Te invitaban A toda la plataforma Porque tú eras cristiana Te invitaban A toda la plataforma Porque tú eras cristiana Como este Te fue lo de Dios Todo el mundo Está encima de ti Porque a ti Lo que te daba valor Era Cristo Wendy Cristo es que le da valor A nosotras Las mujeres Que hemos sufrido Tantas cosas ¿Me entiendes? Ah tu mundo te acusa Nadie te quiere En tu plataforma Tu mundo te pisotea Y te invitan Es para burlarse de ti Entonces vamos a tratar De nosotros De con tiempo Orar por ti Y decirte Levántate Que todavía te queda Dios Wendy Cristo te ama Amén ¿Quién no ha caído En este camino? Uno de los mejores Disípulos más cercanos De Cristo El apóstol Pedro Lo negó Le costó un gran precio Esa caída Porque lloró Amargamente Como lo está haciendo Wendy ahora mismo Pero Dios te dijo Satanás Me ha pedido Para zarandearte Pero después Vuelto Pastorea mis ovejas Así es Porque el Señor Te está diciendo A ti Wendy Hay oportunidad De reconciliación Con Dios Amén Confiesa tu pecado Apártate del mal Amén Y restablece Esa intimidad Con Dios Que es el único Que puede hacer Tu vida feliz Amén El único En tu situación Amén Bueno Sigue la casa Del Espíritu Santo Con los pastores Román, Quiménez Y Rú Candela En tu teléfono 809-496-1152 Papi Dios te bendiga Hasta otra entrega De la casa Del Espíritu Santo Bye bye Señor le bendiga Gracias Gracias